suscríbete a nuestro canal de youtube fm del rock argentina difusión independiente cuando despertamos espiritualmente nos damos cuenta de que el mundo está diseñado para amigos de forma de rock argentina estamos como siempre con las entrevistas del rock presentando bandas artistas de argentina y latinoamérica hoy tenemos a cristian raíz nota que teníamos pendientes más o menos estaba viendo hoy del 2017 2018 ya veníamos hablando con palito guerra él creo que está trabajando estoy trabajando con pablo en tema difusión le mando un saludo de paso este y lo tengo a cristian raíz del otro lado de línea para charlar sobre el proyecto que viene presentando él es de bahía blanca hay muchísimas cosas para charlar una de las principales que estuvo con gasparón genio total que ahora está rompiendo con fidel lo tengo a cristian del otro lado de línea como está cristian hola como están saludo a todos bueno gracias por la invitación y bueno gracias por la onda hace rato no que quedo pendiente se nos olvidó un poquito che bueno pero en ese tiempo desde ese tiempo a esta parte has hecho un montón de cosas y muy buenas si si aprovechamos de hacer un montón de cosas también en la época de pandemia y a grabar a mezclar a producir incluso aproveché y saqué un disco del disco nazi de O que salió en pandemia si 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 que hay una grabación en vivo ahí en las redes con Gasparón hay una de las participaciones eso lo grabamos en esa época de pandemia creo que fue en agosto por ahí cuando se liberó un poquito y lo pudimos hacer en una sala en estudio y pudimos grabar todo en multipista con unas cámaras y lo hicimos eso lo grabaste en Bahía Cristian o en Buenos Aires? al otro año si si acá hay varias salas que están bien equipadas peor acá en Bahía buenísimo y esa era amplia entonces porque éramos un grupo numeroso y nos vino al pelo y bueno justo por ese día se vino y salió eso estuvo genial después se vino al otro año cuando se levantó y pudo hacer un show en vivo y pudimos que se fuera a Zion Fest la sexta edición le hicimos en un teatrito acá y él también pudo hacer su show y pudimos hacer la combinación en vivo buenísimo tenés varios feats les cuento a la gente que tenés varios feats con más allá de Gasparón tenés algo ahí con Pablito Molina también estuviste compartiendo cosas si con Pablito si hace muchos años atrás una vez vino a tocar a Bahía Blanca la primera vez que vino y ahí quedó muy buena onda siempre quedamos en deuda de poder hacer la CEU onda se estaba recuperando una enfermedad y bueno y ahí salió la posibilidad de hacer un tema con él y lo metimos en fin buenísima bueno ahora estoy preparando con él, después una artista de Chil Miscalia ya que también la pasa por acá después unos chicos de Córdoba cultivando raíces y también con el Dred Dada también un muchacho de allá oh Dred Dada sí no 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 creo que hay una de tus canciones puede ser que tiene la versión o una parte de Techo de Lata de Dred Dada que es una canción buenísima sí porque yo hace poquito subí una canción que es una versión mega híbrida algo entre Boombap con Trap que es algo raro que salió y creamos el videoclip entonces le pedí permiso al Dada para usar el videoclip el Techo de Lata, el tema de él, lo usamos de fondo de pantalla sobre una bailarina que bailó con un mameluco blanco y una máscara de Anonymous y entonces le pusimos el Techo de Lata porque el tema era social y el tema del Dada también era social entonces hicimos esa combinación vos sabés que... después la propuesta fue buena interesante vos sabés que esa canción nosotros la pusimos en un compilado hace un par de años atrás y anduvo re bien yo creo que esa canción merece una reversión loco está muy buena esa canción es un temazo es un temazo al Dada ha venido, lo hemos traído a hacer giras acá estaría bueno que la hagan juntos esa canción ahí vamos a ir, vamos a ir, van todo y explodó todo sí, tenés que reversionarla, tenés que hacerla con él viste, cuando puedas merece estaría buenísimo merece yo tengo pendiente de hacer otro film con el Dada y eso sería un golaz no esa canción está muy buena vos sabés que la pusimos en el compilado de cierre en un compilado que hicimos en el 2017 creo que fue que Dada tiene unos cuantos temas buenos también tiene el tema de alto en la montaña ese es un temazo sí bueno y que hicimos con él que se llama Natural que es un es un un reading que hizo un productor de Córdoba que se llama Emanuel Bravo sí y ahora se fue a España y él hizo el reading ese y con ese reading creamos la canción y después hicimos un videoclip acá en el puerto de Ingeniero White sí sí estuve viendo el video está el video por ahí sí 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 lo vi el video está bueno está pero ya te digo no es por darte una idea o por meterte ficha pero me parece que esa canción techo de lata merece una reversión una 2023 o 2024 urgente porque está muy buena esa canción si esos son temas soldad clavó un montón de temas re ocupados ese disco el Ragamuffin culture ese que tiró ese fue un discaso lo vino a presentar a cada día me acuerdo la primera vez que vino era una red de fest que armamos que vino de Ditchie Nelson Reddison System vino Ayanite Willow todas las mismas fechas es una locura y acá éramos cuatro bandas de reed estuvo tremendo ese sí 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 y vino el Dada a presentar ese disco y la explotó quedó picando y la gente quedó picando y lo volvimos a traerle para otra y ya le armamos la Back in Ban hicimos tres fechas y todo explotaba sí sí yo cuando vi que vos pusiste Techo de Lata fui a ver a ver que habías hecho y claro yo pensé que habías hecho alguna parte de la canción viste de Techo de Lata claro había puesto no no lo sé lo sé porque me pareció que combinaba con la idea viste claro 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 sí sí bueno pero bueno que va a quedar pendiente entonces esa reversión que a vos también te gusta sí sí bueno tenia que cruzarme y conectar y lo visitar en alguno o que se venga por acá y que vos va a salir si nos volvemos a juntar seguro o si no hacela en algún vivo en algún vivo que hagas hacela porque con una con 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 sí mirá la otra vuelta con los chicos justamente como ellos eran la Back in que estaba poniendo conmigo eran lo también era lo que le decían de Back in a él y ya se saben los temas el otro día jugando un poco lo tiraron y y empezamos a justo justo ese tema mirá es loco no está mortal ese tema ojalá que lo puedas hacer si no es tal dada pero por lo menos que lo hagas de tu parte viste como reversionándolo estaría bueno me parece un tema que merece sí sí merece merece más difusión porque me parece que no tuvo la difusión necesaria más allá que es conocido el tema hay muchas buenas canciones dando vueltas que se quedan en el camino por ese tema de la difusión claro claro pero bueno el trabajo de ustedes es ese y es buenísimo sí sí yo te digo a Andrés Dada le pusimos esa canción nos pareció muy buena inclusive hicimos un master ahí la masterizamos un poquito me acuerdo porque la teníamos media cruda cuando la cuando teníamos la canción la pusimos en el compilado y ya te digo anduvo muy bien inclusive a mí me gustó yo digo esta canción merece reversionarse este porque porque está buena y es muy social viste y no es un tema que no es un tema que se desactualiza no es bien crudo tiene mucho poder si tiene ese estilo ragamuffin viste que lo canta re bien y va como loco si 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 Cristian contales a los amigos que están escuchando la nota musicalmente que 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 le estás compartiendo que hay para compartir más allá del vivo ese con Gasparón que está buenísimo grabado hay un vivo también que hiciste para la lumbre creo que fue en pandemia puede ser que también está bien grabado este tiene mucho material en las redes este contales un poco si se fue acumulando con el tiempo incluso ahora hay varias cosas un clip con el Warion MC es un artista también de capital es un reggae rap que hicimos que lo produje en espiritual look el estudio con el que vengo trabajando y ya está el videoclip lo estamos trabajando el videoclip va a salir dentro de poquito es un tema que se llama palabra de fe ehh después también estoy trabajando un disco con siete canciones hace un disco vive vive pero con sonidos digitales y mezclando entre el entre el trap sonido de trap pero siempre siempre dentro del género reg moderno van a ser siete temas ya tenemos tres temas bajando en equipo con Gaspar Ome escrito a loop y super loop van a salir a llegar a mitad de año quizás ya estéis después también vamos a hacer algunas versiones en vivo que ahí entró un pick con DJ Nelson ehh vamos algunas versiones en vivo que seguramente puede ser el mismo tema que lo vamos a hacer con Nelson pero más root bien y y así fecha ahora este fin que tocamos con Fidel Nadal en la campanilla blanca estamos preparando la fechita esa este fin de este sábado buenísimo y varias cositas buenísimo Bahía Blanca que no no sé si tiene tantos representantes de reggae no conozco mucho disculpen los amigos de Bahiense eh nosotros metiéndole en el 2012 como raíz de reggae en el 2019 pasó a ser Pritán Raíz bien ehh y hay una banda empezamos a ver que es la que todavía se sigue manteniendo igual que nosotros ehh después hay bandas que se arman y se desarman en el tiempo pero en el reggae si venimos hace años metiéndole aprendiendo siempre fuimos trayendo muchos artistas para para nutrir viste claro si 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 y ha crecido ha crecido mucho trabajo con esfuerzo con tiempo si si porque te digo más inclusive en la región sur de la provincia de Buenos Aires les cuento a los amigos del interior que están escuchando la nota no hay muchos referentes regueros te digo más creo que en Coronel Suárez no hay no conozco una banda de reggae en Pringles no hay en la Prida no conozco en la Madrid tampoco en Bahía bueno estoy conociendo tu trabajo y y después bueno ya te digo otro una banda o cosas si no me decís ahora esta de verde la que nombraste recién que ahora se me fue el nombre claro viste no no lo que más representativo de Bahía que conozco es Lucero el Ojo del Tónico viste pero está bueno claro es otro los chicos de Lucero si nos conocemos acá pero ellos hacen rock claro y la rompen la llenan llenan bueno después está Molle Molle Reggae Band claro si después está Molle que está por ahí está por ahí cerca creo que está en Tandil puede ser o Azul Molle Molle Reggae la Molle Reggae Band Molle Reggae Molle 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 Reggae no no la tengo son ahí de Tandil de Tandil creo que son mirá porque yo le hice una nota hace un par de años no sé si si está el Mamáfrica por Dero pero está por acá cerca también el Mamáfrica están los chicos de Nampura Ruth que son la backing con la que laburo ahora que son de Punta Alta mirá vos que bueno que es una banda muy copada y ya la aflojaron un poco claro si si pero bueno el movimiento en la provincia de Buenos Aires por ahora no hay mucho pero hay digamos este pero bueno no hay no hay no es un si es muy under es muy under viste todavía nosotros por ahí hemos salido hemos ido hace el año pasado creo que fue también fuimos hicimos jueves de Boba ahí en en San Justo en San Justo si compartimos con los cursos manes escenarios estuvimos tocando con ellos ahí también eh y también cuando se puede salir salimos eh o Sound System no puede salir en el verano tú también dos vueltas Sound System o sea fácil pero si hay hay active ahí pero hay que pelearla mucho claro Cristian te hago esta pregunta eh más allá de Bahía y Buenos Aires que veo que son los circuitos que más mueves eh ha sido al interior de la provincia por ejemplo un Montehermoso o algún Dorrego te nombro esos lugares por cercanía a lo que es Bahía Blanca no? o un Tandil por ejemplo este verano estuve tocando en el Montehermoso toqué toqué un fin de semana dos dos fechas metí después toqué en otra playa ahí que está cerca se llama Pehuenco he tocado también Cierra de la Ventana no en este verano pero he tocado y después eh si después que a la zona hemos salido también varias veces si la zona de La Pampa ah bien después un poquito más lejos también no sé en Cordon todo o sea buenísimo si allá por el norte no así no ha tenido la oportunidad por el norte lo que es Juju y Salta no lo más lejos más lo que más he subido es Mendoza bien tocaba allá con los chicos la Dube en el Contro justo estaba de gira el Mexican Sound System y combinamos también la misma fecha eh después tuve la radio que tenían los chicos allá Respira Red creo que es así radio de los chicos de la Dube en el Contro también bien bien y lo más alto que llegué fue por ahí bueno pero pero bueno esperando que en algún momento ya vamos a empezar a mover por otro lado seguramente y si porque con el material que tenés grabado y con lo que mostras en tus redes este creo que es una buena carta de presentación para las productoras del interior que por ahí quieren llevar reggae de la provincia de Buenos Aires bueno que ahora estamos terminando digamos de tomarse bien acá en la ciudad y una vez que ya decidamos encarar a promocionarme por afuera o incluso salir un poquito del país va a ser el no se dentro más adelante una vez que ya lo tomen ya encare esa viste hay que mentalizarse y encararla viste claro claro y decir bueno vamos a empezar a viajar vamos a salir todo callado vamos a tener material acá si 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 bueno pero lo bueno que estás laburando con gente grosa como Gasparón que hoy está en un gran momento con ese corte que está difundiendo el mismo DJ Nelson que hace poco lo tuvo en la TV pública y que va a estar contigo ahí compartiendo escenario seguramente o mismo una canción este y ya hemos hecho varias con Nelson lo hemos tocado varias veces claro y claro y por eso te digo que estás laburando muy bien en cuanto a difundir tu música eh compartirla si pero eso te haya dado pero pasa que viste que como el reggae es super super under entonces como que no hay una brecha tan grande entre que es un disco que viene hace 8 de año con bueno igual nosotros venimos laburando hace años entonces somos bander y no somos tan conocidos pero como que al ser tan under no hay un espacio tan grande entre uno y dos claro está todo bastante cercano pero es cuestión de mantenerse trabajando como para que vayan con un trabajo serio claro 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 te mueves obviamente que en banda para shows y en Soundsystem si 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 trabajamos los dos formatos perfecto 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 eso para que vayan tomando nota es para viajar más Soundsystem a veces puede viajar con banda lo hacemos claro poner a Soundputo así poner cada banda pero para siempre como en el verano más que nada para hacer playa o así como claro Cristian contales que es el Soundsystem para aquel desconocido que por ahí no tiene idea que es el Soundsystem algo el DJ dijo algo si bien el Soundsystem digamos arrancamos más o menos en los 50 por ahí cuando cuando estaba en Jamaica cuando se compran los discos de vinilo en un lado venía la canción y del otro lado estaba el instrumental libre si y como no alcanzaban a eso para comprar el instrumento los cantantes se subían sobre el instrumental y iban cantando en las fiestas así bien y de ahí empezó a crecer ese movimiento ahí se trasladó para Estados Unidos y de ahí salió la cultura de lo que es Hip Hop todo todo a raíz de lo que es Soundsystem jamaiquino viste claro claro el mago el papá todos esos géneros incluso los que hay ahora buenísimo buenísimo si inclusive el trap tiene algo de lo que es la cultura del reggae también este más allá del estilo que es un poquito más lento pero pero claro viene todo ahí del Soundsystem de verdad este si ese ese ser dinámico sobre la pista una vez que va sonando sobre el tema y se invitan al cantante mientras está en vivo tenés que interactuar mucho con el público porque es uno al frente del público no hay que tener la banda de atrás para sostenerte claro entonces tenés que claro y como atrapar a la gente si 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 eso lo que pasa si no te comen te comen porque va a ser claro claro bueno tu música está obviamente en tu canal de Youtube también está en Spotify para aquel que quiera escucharte tu música está en Spotify en Youtube en todas las redes si 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 porque como cargo todo en una distribuidora ellos lo pasan lo meten en todas las formas posibles lo pueden encontrar pero más que nada viste el que se escucha que es Spotify Youtube y no se alguno usan Apple si están están todos pero más que nada y va a encontrar todo el material buenísimo buenísimo Cristian si si bueno para que voy a decir algo más estás en 900 y pico de suscriptores estás a a nada de empezar a monetizar tu laburo así que obviamente hay que invitarlos a FULA que vayan a suscribirse he estado he llegado a los 1000 y algo pero pasa que tenes que generar 4000 reproducciones más eso no es tan así tan simple como si si llegas a los 1000 y listo en Youtube es más fácil si si pagas un canal Bebo ya empezas a monetizar de una con el tema que hicimos con Cali allá en vivo con banda que él subió su canal Bebo eso monetiza de una claro en Spotify si hay monetiza bien pero si estás muy cerca pero que se yo pasa que para generar un buen dinero no se tenes que llegar a una gran cantidad de reproducciones como no se un millón de reproducciones mínimo tenes que llegar a tener 1 o 2 millones de reproducciones como mínimo en un año para poder generar un ingreso realmente considerable si 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 pero bueno viste que por ahí algunos miden las suscripciones viste pero vos estás ahí acercándote a las 1000 que que no es poco tampoco eh no es poco no no obviamente se agradece a claro a 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 si 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 por eso te digo que estás si por eso te digo que por ser under estar cerca de llegar a los 1000 suscriptores es un montón viste es muy bueno si si es un montón si 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 pero bueno se va acumulando el trabajo esta buenísimo si esta bueno si Cristian volverlos a invitar sobre el disco nuevo que vas a hacer, las canciones nuevas contarle a la gente cuándo van a estar o que estén atentos a tus redes bien, todavía no tenemos fecha porque lo estamos trabajando pero esperamos llegar para la mitad de año en adelante que pueda llegar a estar ese material una vez que ya al menos tengas todo armadito que ya esté todo preparado voy a preparar una promo algo como para avisar cuándo se va a lanzar pero no tenemos fecha estimativa pensamos en mitad de año pero no sé si llegaremos vamos a ver por lo menos capaz de largar un single y como adelante está bien, buenísimo pero sí no te puedo decir la fecha porque viste como es si, si, si bueno, pero tenés algo nuevo difundiendo tenés un track difundiendo de todas maneras si, si, si si, si, si aparte voy a ir subiendo algún single hay unos videos como te decía que ya vienen de que ya estamos trabajando que en el periodo ese antes de subir eso vamos a ir subiendo todo ese otro material buenísimo como para que como para que no no sé qué exactamente bueno y les cuento también a los amigos de FM del Rock que FM del Rock ya está al aire como radio online la pueden escuchar en cualquier lugar del país y del mundo y la música de Christian Reis está sonando a partir de hoy me dijeron los chicos que manejan la radio ya está subida a la playlist la música de Christian Reis así que pueden encontrarlo y escucharlo en la playlist en distintos horarios está con Gasparón también y el nuevo corte está con el DJ Nelson con Slentek ahí la versión en vivo que hicieron ahí con los pelagatos hay mucho reggae también en la playlist de FM del Rock así que están invitados y bueno a Christian Reis todos amigos todos amigos está Gaspar está bueno está Rascuco también ahí de España Mama Ordan está Proyecto Sirio con el corte nuevo la cumbia marrón que salió hace poco también todo lo nuevo ya está sonando en FM del Rock inclusive el corte nuevo de Christian también está sonando por ahí vamos a mechar algo en vivo también obviamente que siempre con el permiso de Christian así que ya lo tenemos así que vamos a ir por ahí mechando alguna cosita en vivo que me gustó lo que hiciste con Gasparón por ahí se puede meter eso que lo tenemos acá como corte de audio sí, sí, lo que ustedes consideren mándenle, mándenle en masa buenísimo súper agradecido la mejor buenísimo, listo ya tenemos el ok así que yo te iba a preguntar después de nota pero bueno ya teniendo tu permiso listo espectacular ni un problema buenísimo dale perfecto súper agradecido ahí por el espacio y a la gente que se toma un tiempo para escuchar buenísimo Christian obviamente que te agradezco sobre todo porque ya están por ensayar así que sale mucho eso y te agradezco la nota y obviamente que después nos vamos a encontrar cuando ya te dé el disco si te parece dale estamos en contacto con lo que necesites dale te mando un abrazo grande saludo ahí a la gente a los bahienses y a toda la gente del país de la provincia obviamente a FM del Rock y gracias por el espacio abrazo grande abrazo grande cuídate abrazo amigos de FM del Rock ha pasado Christian Raiz desde Bahía Blanca acá cerquita nomás donde estoy radicado así que esta nota la vas a encontrar en nuestro canal de YouTube plataformas digitales redes sociales en todos lados va a estar y la música de Christian obviamente en el reggae radio también que va a empezar la temporada nueva con la cancioncita nueva de Akane que más radio online ya dije escuchen a Christian ahí en la radio y bueno estamos en todos lados abrazo rock nos encontramos con una nueva banda y artista argentina de Argentina abrazo rock suscríbete a nuestro canal de YouTube FM del Rock Argentina difusión independiente chau chau